Mi gente, es su compa Padrenito Toys, aquí andamos en Glero Música, vamos a ver qué robo con estas preguntitas. ¿Canción favorita para pispiar con tus amigos? Eh, los collares. ¿Canción favorita para llorar? La de lagunas. ¿Canción favorita para pedirle a la banda? El Sinaloense. ¿Canción favorita para amanecer en la playa? La vida loca. ¿Canción favorita para recordar tu niñez? Eh, pues no sé si es la canción, pero es un rap, es de, el rap de Fanonflon. Sí. ¿Canción favorita para dedicar? No, pues como que más me necesito la que les he dedicado, no, 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 no sé qué, no. No, pues yo pienso que la de Tales fui yo. ¿Canción favorita para relajarte? Eh, la de cuadros, de compa Peso y compa Tito. ¿Cuál es tu corrido tumbado favorito? Eh, llena de las cuentas, y es de compa Nata y compa Óscar. Y también la carrolita esta de tal vez fui yo, tal vez no, que no es tumbado, pero pues es el mismo movimiento que traemos ahí, Toloroche, Trombón y pues, algo bello, para que se salen a escucharla.